¿Quieres saber qué le hice a tu Martita? La maté. No lo hizo mi hermano. No lo hizo nadie. La maté yo. Yo con mis propias manos. Y lo hice porque es una perra traidora y porque se acostó contigo. Eso es lo que quería saber. Anda, ¿por qué no vas con la policía y les dices que yo maté a tu amante? Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer.